Historia que no existe, historia por hacer ¿Por qué nadie resiste, tus ganas de vencer? Ya salen las estrellas, vivimos a partir De demás y de cerca, los traes hasta aquí Llegó tu camiseta, de nada corazón Los días que tú puedas, son todo lo que soy Mi amor de la sabera, me ataca mi maldito Soy lucha, soy benedita, el grito me aprendí Adel, 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 a la madre Inad amah, inad amah, a la madre Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.